Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy empezamos una nueva edición de 90 Mediodía y arrancamos la semana. Esta vez Sigrid no nos acompaña porque está haciendo un trámite burocrático, pero desde mañana seguimos con ella. Vamos a ir de inmediato con nuestros titulares. Cuatro delincuentes robaron una exclusiva joyería en San Isidro esta madrugada. A martillazos rompieron los vidrios del local y se llevaron más de 100 relojes valorizados entre 250 y 4000 dólares cada uno. Imagínense. Por otro lado, el famoso actor Marco Zunino denunció una agresión a sus sobrinas. El actor publicó varios videos en su cuenta de Facebook en donde se ve el enfrentamiento que terminó con una denuncia en la comisaría de Miraflores. Por otro lado, empezó la locura por las matrículas en los colegios. Recién estamos en noviembre, pero los padres de familia ya realizan enormes colas para conseguir vacantes para el inicio del año escolar 2017. Y finalmente Mickey Mouse llegó al Cusco para celebrar su cumpleaños. El personaje de Disney quedó encantado de conocer la fortaleza de Sacsayhuaman y hasta bailó danzas peruanas. Vamos a tener por ustedes toda esta información, pero vamos a empezar contándoles una noticia de último minuto y es que hay que prestar atención a estas imágenes. Mientras una mujer saca de su bolso en su propio auto, dos jovencitas aparecen corriendo y de pronto una es empujada violentamente por un sujeto de camisa blanca. Si observan nuevamente, la mujer del bolso también la golpea. La víctima se trata de una sobrina del famoso actor Marco Zunino, quien luego del empujón terminó inconsciente y fue llevada de emergencia al hospital. Esta agresión que vemos fue denunciada en la comisaría de Miraflores y Marco Zunino es quien ha hecho público el caso a través de su cuenta en Facebook. Él junto a su familia esperan que sea justicia y que pronto las autoridades detengan a los responsables. Por otro lado, un hombre fue brutalmente agredido por una decena de personas a la salida de una discoteca en Los Olivos. Este joven estaba en aparente estado de ebriedad y habría recibido la golpiza por ocasionar un escándalo dentro del local nocturno. La noche de diversión se salió de control y terminó llena de violencia. Estos dos hombres salen de una discoteca lanzándose puñetes y patadas, incluso chocan contra un taxi. A los pocos segundos, una decena de hombres llega para reforzar a uno de los combatientes. Pero eso no es todo. También llegan varios guardias de seguridad y con sus palos empiezan a golpear a la víctima de camisa a cuadros. El joven está rodeado y recibe las patadas, puñetes y palazos sobre la pista. Al final, todos se dispersan y el muchacho logra ponerse de pie y se va corriendo del lugar. Todo ocurrió en un paradero frente a un conocido centro comercial en Los Olivos. Aparentemente, el hombre de camisa a cuadros estaba ebrio y habría desatado un escándalo al interior de una discoteca. Es por eso que se observa la presencia de los guardias de seguridad, quienes también le dan una golpiza. Estos actos de violencia vienen causando preocupación entre los vecinos de la zona, que solicitan más vigilancia policial durante las noches de fin de semana. Esta noticia vuelve a poner en evidencia la complicada situación de la seguridad ciudadana y es que en la madrugada, una exclusiva relojería en San Isidro fue asaltada por un grupo de delincuentes. Estos tipos utilizaron martillos, imagínense, para romper la mampara principal y para poder ingresar. Lo robado superaría los 80 mil soles. Las alarmas no dejaban de sonar. Delincuentes ingresaron a esta conocida relojería ubicada en la cuadra 9 del Girón Chinchón, en el corazón de San Isidro. Con un martillo rompieron la mampara principal y en 90 segundos robaron más de 150 relojes. Dentro de la relojería se lograba ver los mostradores vacíos. Dentro de ellos, los delincuentes dejaron los martillos con los que actuaron. Uno de los serenazgos nos informó a la policía que estaba acá un auto negro a bordo con cuatro personas, pero ya los vio cuando ya estaban de retirada. Hay una caseta muy cerca además, ¿no? A media cuadra. Sí, o sea, siempre serenazgo para dando seguridad por acá, sino que como han tenido mínimo, calculo que de repente un minuto y medio para que hagan todo esto. Esta es una conocida tienda de venta de relojes suizos. También se realiza servicio técnico y el reloj de mayor precio puede costar 4 mil dólares. Por vitrina se exhiben 25 a 30 relojes. Las vitrinas que están son 6, 6 por 3, 6 por 12, 100 a 120 relojes aproximadamente. Afortunadamente las cámaras de seguridad lograron captar cómo se ejecutó este robo. Peritos de criminalística realizaron el trabajo policial y los dueños de la tienda señalaron que el monto de los robados superaría los 80 mil dólares. En una triste noticia, un anciano murió en el asiento de un bus interprovincial. Los familiares del hombre de 86 años denunciaron que no fue auxiliado a tiempo por ningún trabajador de la empresa de transportes. Observaban por la ventana el asiento número 7. Su padre de 86 años lamentablemente había fallecido. La familia Giver se regresaba a Trujillo luego de atender al señor Andrés Giver Pérez en un hospital en donde se realizó su chequeo médico. Fue en la avenida Nicolás Arriola en donde el bus de Cruz del Sur en el que se trasladaban chocó contra un auto. Tenía un choque de Cruz del Sur y ya han hecho transbordo a este carro. Y ya han bajado todos y me pasó a volver a sentar. Y ahí donde seguro se ha puesto nervioso del choque esto, entonces ya pues le dio algo. Pero necesitaba que le den masaje, primeros auxilios, no le han dado nada. El señor sufrió un infarto y su familia denuncia que ningún trabajador de la empresa lo auxilió. Tanta categoría que dice que son, no tienen ni siquiera alcohol, ni primeros auxilios, ni nada. Mi papá media hora ha estado ahí y no había nadie que le dé masajes. Dicen que cuando llegaron los bomberos no contaban con desfibrilador. Yo le dije, súbanos a la ambulancia para que me dejen el electrochoque. No, que no tenían. Que no tenían a estas alturas, que como no van a tener, mi papá muerto por desiligencia, más que nada. Fue un sereno de San Luis quien llegó para auxiliar al señor Andrés Giver, pero ya era demasiado tarde. Lo que es el vehículo, estaba caliente, no había mucho aire, no tiene ventana, tiene fuego para que ingrese aire. Al interior sentía caliente, calor, sudaba. ¿Y en algún momento sacaron algún botequín, algún equipo de primeros auxilios? No, no sacaron nada, ni siquiera botequín, nada. La familia de la víctima de 86 años señaló que denunciarán a la empresa por no contar con un equipo de primeros auxilios ante emergencias como estas. Otra noticia complicada porque una pareja de esposos falleció a raíz de un incendio en una cochera de Villa María del Triunfo. Ellos intentaron escapar, pero la puerta se trabó y lamentablemente murieron asfixiados. Cuando llegaron los bomberos para atender la emergencia, lamentablemente ya era demasiado tarde. Un incendio se produjo en la cochera de esta casa en Villa María del Triunfo. Una pareja de esposos y su hija lucharon durante 15 minutos para lograr escapar de los gases tóxicos que poco a poco los iba asfixiando. No, esta puerta estaba cerrada. La vecina dice, ayúdenme, pero ¿cómo voy a ayudar? Pero la puerta está cerrada, no se puede ayudar. La señora, como decía, buscó, pero su hija después abrió. De ahí los vecinos recién apoyamos todos por dentro, pero como estaba todo un callejón adentro, se llenó de humo, pero la gente se ahogaba, los vecinos. Lamentablemente, Alex Ramos Melgarejo, de 37 años, murió por asfixia. Su cuerpo estaba tendido detrás de la puerta de su cochera, la cual no pudo abrir a tiempo para escapar. La falta de agua fue el principal problema. No, no había nada. La señora, más que nada, estaba, como sea, romper la puerta porque puede entrar. Ruth Merimisme Flores y su hija de 9 años lograron salir. Ellas fueron llevadas de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Creen que el incendio se produjo debido a la caída de una colilla de cigarro sobre la cama. Lo único que la chica sí fumaba bastante. Posiblemente que el incendio, dice, ha sido del colchón. Eso ha sido. Más no sabemos. Ya en el lugar, la familia de estas víctimas del incendio reciben la triste noticia que Ruth Merimisme Flores, de 45 años, también había muerto en la sala de emergencias del Hospital María Auxiliadora. La policía ya comenzó las investigaciones por la muerte de esta pareja de esposos. Esta mañana Karina Chávez estuvo en Cantagallo. Ella nos va a actualizar la información sobre la situación de los damnificados tras el incendio del día viernes. Adelante. Nosotros estamos en la zona donde fue el incendio y hay muchas familias que no quieren irse a esa zona porque no quieren dejar su terrenito. Ellos me comentaban que prefieren quedarse acá ayudando, en este caso al ejército, a limpiar rápidamente la zona para que ellos puedan, digamos, recibir la ayuda necesaria y levantar otra vez la casa que tenían acá. Por ejemplo, acá antes había una casa que se quemó totalmente, pero la familia no ha abandonado su lugar. Si ustedes se percatan, ellos están viviendo en estas condiciones, con la ropa que ha llegado de ayuda, los colchones. Acá, por ejemplo, ya están desayunando, tanto los damnificados como el personal del ejército que ha venido acá a ayudar. Las señoras, por ejemplo, se vienen de San Martín de Porres, exactamente eso. Nosotros somos de la comunidad de Huaca Garagay. Y justamente ustedes han venido, han preparado cuáquer, han preparado pancitos. Los niños están siendo reunidos para que ingresen a este colegio, es la institución educativa de la comunidad de Shipiba. Si bien las clases no se están dando, porque muchos pequeños han ido a otras zonas, los están teniendo aquí en el centro educativo para que tengan un espacio más seguro. Inclusive, se les está dando desayuno. Miren, esta empresa privada ha venido hasta acá, estamos hablando de Nova, ha venido, está preparando pancitos. Se ha instalado una pequeña panadería acá, porque esos pancitos van a ir directo a los pequeños para que tengan su desayuno y no dejen de nutrirse. Miren, ¿qué es lo que están haciendo acá? Los están reuniendo para que los pequeños estén en un lugar más seguro. Acá sí funcionan los baños. Si bien no han comenzado las clases, lo que quieren es que se les pueda reunir en este espacio, que obviamente es mucho mejor que estar en la zona donde están los damnificados. Nuestro canal latina se une a la cadena de solidaridad para apoyar a los damnificados de este incendio en Cantagallo. Se ha instalado una carpa en el frontis del canal para poder recolectar sus donaciones, así que no dejen de venir para poder ayudar todos juntos. No, hemos traído ropa. Para la gente que ha quedado mal después de ese incendio, y queremos ayudar, si quiere, con un poco de ropa para los niños, que he visto que hay bastantes allí. Depende de todo lo que está pasando, porque hay tanta gente que necesita y se tiene que apoyar a todos, en realidad. Amigo, qué gusto verte ayudando. Cuéntame, ¿qué has traído? Bueno, he traído ropa para niños, de mis hijos, de mis suegros también que colaboraron, mía, de mi esposa, bueno, colaborando pues, ¿no? Para cualquiera le puede pasar esto. Estas imágenes calaron hondo en todos los peruanos, que una vez más demostraron que no hay nada tan grande como todo un país unido para ayudar al que más lo necesita. Todas las personas apoyen. Yo sé que en casa hay cosas que apoyen, que apoyen. Yo sé que pueden darse ese tiempito. Decenas de personas llegaban hasta las afueras de Latina, en San Felipe, con bolsas y cajas repletas de ayuda para los damnificados del incendio en Cantagallo. Ropa, colchones, agua, juguetes, todo es valioso para aquellos que se quedaron sin nada. Me quedé con ni un plato, con ni una cuchara. No tengo nada, absolutamente nada. Así como bebes, así estoy. Las donaciones serán recepcionadas hasta el día de hoy. Todavía tiene tiempo para venir hasta la cuadra 9 de San Felipe y dejar su donación. Que vengan todos a... Estamos, como escuchábamos en el reportaje, en la cuadra 9 de San Felipe y hasta el día de hoy, a las 5 de la tarde, vamos a recibir toda la ayuda que ustedes puedan traernos. Es muy importante, y conversábamos con Silvia la semana pasada, traer pañales, que eso es de lo que más se necesita. Pero vamos a cambiar de tema porque el reciclador que acabó con la vida de su conviviente, lamentablemente en el cercado de Lima, señaló que lo hizo cegado por los celos, mientras los familiares de la víctima piden ayuda económica para darle una sepultura adecuada. Así justifica el crimen que cometió. Fritz Barra Arzápalo, de 38 años, acuchilló a su conviviente en total estado de ebriedad. A su paso por la comisaría de Cotabambas, señaló que todo ocurrió tras enterarse de una supuesta infidelidad. Culpó al alcohol barato y sus celos enfermizos. Todavía en Marrocado, a pocas horas de su detención, este sujeto narró a la policía los detalles del asesinato a Eva Recuay Robles, madre de sus seis hijos, con un corte en el cuello letal que acabó con su vida camino al hospital. El agresor permanece en la Dirincri, lugar hasta donde llegaron familiares de su víctima, quienes afirman que los menores no vivían con sus padres. Cuatro de ellos están en provincia con la abuela paterna y los otros dos en un albergue. Pamela Flores es su sobrina y advierte de los bajos recursos que posee la familia. Todos se dedican al reciclaje. Quisiera más bien, nosotros que somos bajos económicos, que nos ayuden con el cajón, con el nicho, que no tenemos plata. Los restos de Eva Recuay son velados en su humilde vivienda. Y otra lamentable noticia es que un adolescente de 16 años apareció muerta en el cuarto alquilado de su enamorado en el cercado de Lima. Su pareja dijo que ella se ahorcó, sin embargo los familiares de la joven no creen en su versión y lo acusan de ser el asesino. No soportaron ver salir su cuerpo inerte en un saco negro. La familia de China Genesis Muñoz Salgado, de 16 años, se aferraba a la camioneta policial tratando de tocar sus restos, mientras otros se desmayaban de dolor e impotencia. China es un adolescente que apareció muerta en el interior de un cuarto alquilado en este edificio ubicado en la cuadra 1 del Girón Progreso, encercado de Lima. Según las autoridades, la menor habría decidido acabar con su vida. La persona intervenía, aduce que su pareja se encontraba, se había ahorcado, pero hemos encontrado al cuerpo de la víctima encima de una cama. En la escena, la policía encontró esta nota donde la fallecida detallaría los motivos por los que habría decidido tomar esta difícil decisión. No puedo tener hijos, todo me va mal, mi pareja me trata, mi mamá no quiere saber nada de mí, nadie quiere saber nada de mí. Entonces, ¿para qué nací? Es Christopher Quiliche Guamangro. ¿Usted lo responsabiliza de la muerte de su hijo? Así es, yo lo responsabilizo a él. La relación con este sujeto habría estado cargada de episodios de violencia. Yo la veía moreteada, le preguntaba, pedía, nunca me decía nada. La policía detuvo al sujeto de 27 años, quien tenía antecedentes. Ha sido capturada hasta en dos oportunidades por esta comisaría, por presentar requisitorios de robo agravado y faltas contra la persona. La investigación del caso pasó de la comisaría de Conde de la Vega a la Divincri Lima Centro. Vamos a irnos al Cusco, en donde fue detenida una ciudadana británica por causar la muerte de otra turista, esta vez norteamericana, durante una sesión de ayahuasca. En este cuarto estaban no solo las evidencias de la sesión de ayahuasca, que horas antes unos 15 turistas habían participado, sino lamentablemente el cuerpo sin vida de la ciudadana norteamericana Melissa Jenkins, de 41 años, cuyo cuerpo no soportó los brebajes y efectos alucinógenos de esta sesión. La sesión de ayahuasca fue realizada no por un peruano, sino por la ciudadana británica Alison Blanford, de 53 años, encargada del Centro de Sanación de Guaynapata, en Coyacolca, en el Cusco. Una persona puede morir cuando no ha hecho buena dieta, cuando ha consumido cualquier tipo de drogas, o está tomando la medicina por experimentar, no tiene ningún propósito, o la persona que le ha dado la medicina no le dio mucha dosis. La ciudadana británica fue detenida bajo los cargos de homicidio culposo y la policía investiga las circunstancias en que se dio esta sesión de ayahuasca, que causó la trágica muerte de una turista norteamericana. Nuestra compañera Karina Chávez está en el centro de Lima, en vivo, porque en medio de la tragedia del incendio ha ocurrido una muy buena noticia. Cuéntanos, Karina. Así es. En medio de la desgracia de los damnificados de Cantagallo tenemos esta buena noticia. Ustedes están viendo a este pequeñito, se llama Zahid. Recién hace dos días ha nacido, vamos a enfocarlo bien, es una ternura, y acá está su mami, está siendo atendido por el Hospital de Solidaridad, y me imagino que en medio de esta tristeza, contenta, a pesar que has perdido todo, pero has ganado a esta criatura tan bella. Sí, sí, contento. Hace dos días diste parto natural, ¿todo bien? Sí, natural, todo bien. Y es el niño símbolo, doctor Rubio. Ahora es nuestro niño símbolo, Zahid, una calle del campamento se va a llamar el paseo de Zahid. Zahid nació con 2,900 kilos a las 12 del día del día sábado. Comenzó el trabajo de parto aquí en el campamento, aquí en el campamento, así. Hicimos el primer examen aquí, luego volvió ya, así nacido, ya tiene su pediatra personal, estamos preparando una habitación para él exclusiva, por los niñitos y los riesgos que hay aquí. Muy bien, sí, y él, la mamá tuvo las contracciones acá en el campamento de Martinete, que la Municipalidad de Lima justamente ha preparado para los damnificados. Si ustedes ven, es la hora ya del almuerzo, ahí están haciendo su colita, ya les van a dar el almuerzo respectivo. Y también estamos hablando que acá se han instalado 250 carpas, de las cuales 150 ya han sido habitadas por los damnificados. Las otras familias todavía continúan en Cantagallo, no quieren retirarse, porque ellos dicen que ahí está su terreno, ellos quieren que ahí se les reponga, se les reubique, se les dé las casas respectivas, pero ya se ha mencionado, el Ministerio de Vivienda ha mencionado que ahí va a ser imposible que se puedan levantar las casas. Ustedes ven acá las carpas temporales que se están dando acá en Cantagallo, que se han colocado. Son 150 familias que ya han venido aquí, acá tienen agua potable, están instalando lavaderos, hay baños, tienen comida, hay juegos recreativos también que se han instalado para los pequeños, porque estamos hablando que lo han perdido todo y obviamente estas familias están sumergidas en una tristeza profunda porque definitivamente de un momento a otro lo poco que tenían lo han perdido. Así que es muy importante la ayuda que ustedes están dando, colaborando, por ejemplo, al frente del canal, ya hemos visto que están recibiendo, las personas están dando el apoyo, ropa, comida, todo lo que sea necesario. También hemos visto la presencia de RENIEC porque muchas personas han perdido sus documentos, así que es importante esa ayuda por parte de RENIEC. Esa es la situación que se está viviendo acá en el campamento Martinete. Bien, Karina, muchas gracias por la información y recordar solo dos cosas. La primera es que tienen hasta las 5 de la tarde para traer sus donaciones aquí al canal, cosa que podemos ayudar a todos los damnificados. Y la segunda es que, como bien decía Karina, una buena noticia en medio de la tragedia, el nacimiento de este bebé Zaid, que además en árabe significa feliz. Así que un poquito de felicidad en medio de tanto dolor. Vamos a irnos a Huacho, en donde extorsionadores usaron una singular forma para distraer a la policía. Todo esto para poder cometer un delito. Esto era lanzar una carga explosiva a una víctima. Vamos a ver el sorprendente caso que sucedió esta madrugada. Huacho. En dos lugares diferentes, vecinos llaman asustados porque frente a sus casas encontraron estas cajas que temían contuvieran unas bombas. La policía coordonó la zona y con mucho cuidado procedió a abrir las cajas. Dentro de las cajas desconocidos habían dejado dos gatos en cada una de ellas. Los gatos fueron liberados y fotografiados para el parte policial. Muchos pensaban que era una broma pesada, pero en realidad era una distracción de extorsionadores. Ya que mientras la policía estaba liberando a los gatos, unos sujetos lanzaron una carga explosiva a los dueños de este local. Percibimos hasta aquí el olor a pólvora, el humo se encuentra aquí en el medio ambiente. Esta era una nueva forma de actuar de los extorsionadores, distrayendo a la autoridad para cometer su delito. La policía investiga quiénes estarían detrás de este atentado y el uso de gatos para despistar a la policía. Una violenta reacción tuvo un hombre contra una trabajadora de un grifo. La mujer terminó con un profundo corte en la cabeza. Creyó que lo habían estafado y reaccionó con violencia. Este hombre desquitó su ira golpeando a la trabajadora del grifo, originándole así un corte profundo en la cabeza. Aunque luego intenta socorrerla. Según explicó el conductor, este no notó que el medidor de combustible de su auto estaba malogrado y pensó que la joven lo había engañado. El video que se hizo viral llegó a las manos de su jefe, quien de inmediato lo suspendió 15 días por su injustificable reacción. No, claramente ese tipo es un subnormal. Las cámaras de seguridad captaron cómo un taxista agredió a un transeúnte con quien sostuvo una acalorada discusión. La policía de Trujillo ya está tras los pasos de este violento sujeto. Sacó un fierro, lo amenazó y empujó. Este sujeto de casaca negra es un taxista en Trujillo que se mostró intolerante con estos jóvenes por su orientación sexual. Todo empezó cuando uno de ellos se acercó a pedir sus servicios. Tras no llegar a un acuerdo por el precio de la carrera, los tres amigos prefirieron esperar en la esquina a otro taxi. Sin embargo, de un momento a otro, el hombre empezó a insultarlos y cuando uno de ellos le respondió, el sujeto fue a su maletera, sacó un fierro y lo empujó. Se observa bien por poco y el agraviado de pantalón rosa se golpea la cabeza con una piedra. Gracias a estas cámaras de seguridad, las autoridades podrán identificar a este taxista intolerante. Que lo identifiquen y que lo procesen a ver si es tan machito como cuando empuja a otra persona. Ahora vamos a ver unas tiernas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Se trata de un perrito que duerme junto con su pequeño dueño. Sin duda, una tierna escena. En el video podemos observar a la mascota echada y sobre él se encuentra el pequeño Stone, quien luce totalmente tranquilo y feliz de recibir las muestras de amor por parte del Khan, quien lo lama en señal de amistad. El padre del niño es un cuidador de perros y amaestró a sus mascotas para que pudieran cuidar de su familia. Cuando regresemos, empieza la locura por las matrículas escolares del 2017. Decenas de padres de familia duermen en la calle esperando por una vacante. Además, Mickey Mouse llegó al Cusco para celebrar su cumpleaños. Se lo vamos a contar todo al regresar. No se muevan. Como les contábamos antes de la pausa, las colas para conseguir matrícula en los colegios para el próximo año ha empezado con mucha anticipación. Decenas de padres de familia duermen en la calle junto con sus hijos esperando por una vacante para el año que viene. Durmieron en colchonetas y cartones en plena vereda. Esta vez no se trata de la espera de un concierto o de un partido de fútbol. Quienes forman esta interminable cola son padres de familia que buscan una vacante para el primer grado en el Colegio Nacional Néstor Escudero de San Juan del Urigancho. Hay pocas vacantes y no quisiera perder porque no tengo para el pasaje en otro colegio que es más lejos. Porque es cerca y porque es bueno también quisiera que entre acá mi niño. La historia se repite todos los años pero cada vez los padres empiezan a formar la cola más temprano. Pasaron todo el fin de semana esperando estar entre los 60 afortunados que tendrán una vacante. Yo soy del 86 creo el número. Lo más probable es que no alcance. Sí, probablemente no alcance la vacante. ¿Y hay otras opciones, otros colegios por acá? ¿O por qué quieren elegir eso? Ah, porque me dijeron que era un buen colegio acá, ¿no? Por eso. Porque está cerca también a mi casa. Acompañados de sus niños duermen y comen en la calle. Algunos se turnan para no perder su ubicación en la fila. Yo vine de ayer de trabajo a mirar por si acaso y resulta que la cola estaba hasta donde estoy y me tenía que quedar. Casi una cuadra de la puerta. Sí, tenía que quedarme improvisada de la nada y llamar a mi esposa que me traiga para quedarme toda la noche acá y me quedé toda la noche a dormir en la mañana a la una recién me fui a descansar y estoy regresando ahorita también a seguir con la cola. Este lunes el centro educativo iniciará el proceso de matrícula 2017 para alumnos nuevos. La misma situación ocurrirá en diferentes colegios del país. La carrera hacia el nuevo año escolar ya empezó. Los familiares de dos adolescentes están desesperados. Los menores fugaron de sus casas y no se tiene noticias sobre su paradero desde hace más de una semana. No te voy a hacer nada solamente quiero verte, abrazarte. Tú sabes que te dije bien claro y vuelve a la casa. Te necesito. Tú sabes que cuánto te quiero a tus hermanos a ti. Perdóname alguna vez si te hice sentir mal. Cris, por favor, vuelve. María García Desesperada pidió a su hijo adolescente de 15 años regrese a casa. Y Janet Quispe desde otro punto de San Juan de Miralfuores también le hizo este llamado a su única hija de 14 años. Yo quisiera que ella regrese y es consciente de todo lo que he hecho por ella. Ella sabe cuánto la amo. Ambas mujeres son las madres de la pareja de enamorados adolescentes quienes desde hace ocho días desaparecieron. Ellos habrían escapado juntos. ¿Qué se llevó? Solamente su mochila que él para y todo ese día estaba con su pantalón negro y la casaca que esta casaca estaba puesta. ¿Él lleva un dinero? Sí, su papá le da dinero para que se compre otro celular. Él habrá tenido sus 200 solas. La adolescente solo se llevó una mochila con un par de pantalones. Cuando se despidió de su madre le dijo iría a sus clases de inglés. De repente ella creyó que se iba a poner en la relación con el otro muchacho. Es que es algo que yo no podía aceptar porque ella es menor de edad. Las dos madres denunciaron el hecho en la comisaría de San Juan de Miraflores. Ya han buscado en el colegio de los adolescentes y entre sus amigos más cercanos pero nadie les da razón de ellos. Por eso les pidieron regresen a casa. Más de una decena de personas alquilaron sus autos a una misma persona en Huaraz. Este los empeñó y luego cedió a la fuga. La misma estafa habría sido detectada en Ancash en Chimbote. Me dijo para alquilar cinco días el carro. Del 24 de diciembre hasta ahorita yo no lo veo del carro y son ocho meses pero este señor lo ha empeñado a otra señora por 10 mil dólares. Este hombre al igual que otros 14 empresarios y comerciantes de Huaraz interceptaron a este abogado que lo acusan de ser cómplice de Carlos Montalvo Macedo en una millonaria estafa. Estas personas alquilaron sus autos por unos días pero luego Carlos Montalvo los empeñó por miles de dólares y desapareció. Si tú avalas legalmente a tu primo Carlos Montalvo este señor le ha sacado el carro a ese señor y a los avales también de todo. Si yo supiese dónde están los vehículos automáticamente haces contratos fraudulentos para beneficiar a delincuentes como Montalvo por eso eres cómplice por eso eres cómplice ahora no ha habido su familia incluso también está negando dónde está su paradero y eso no puede ser. Erick Rodríguez abogado de Carlos Montalvo dijo que su ex defendido es culpable de todo y negó tener alguna culpa. Señor usted ¿por qué mete a terceras personas y yo le da el carro? Usted ha firmado contrato conmigo porque él fue quien arrendó el vehículo yo tengo empeñado ¿tú a quién entregaste el carro? A él ¿dónde está el carro que te entregó ese vehículo? A ese señor Carlos Montalvo lo empeñó. Carlos Montalvo fue denunciado penalmente ante la Fiscalía de Guaraz que según la denuncia habría cometido la misma presunta estafa también en Chimbote Este tipo de estafas los podemos evitar nosotros los ciudadanos primero teniendo mucho cuidado con respecto a quién le alquilamos nuestro carro pero en segundo lugar si es que vamos a comprar un auto hay que hacerlo en una notaría y revisar los registros públicos del bien y así evitamos que estos delincuentes puedan hacer de las suyas vamos a cambiar de tema vamos a ir a la política porque el expresidente Ollantumala reapareció en un evento del partido nacionalista allí respondió a las críticas del actual gobierno y aseguró que más temprano que tarde lo van a extrañar porque después de las pasiones se van a ver las acciones y más temprano que tarde lo van a extrañar a 100 días de haber dejado palacio de gobierno el expresidente Humala sorprendió con esta reflexión a los miembros del nacionalismo durante la conmemoración del levantamiento de Enlocumba su presencia era la más esperada en esta cena partidaria una vez que tomó la palabra enumeró los logros de su gobierno y respondió con dureza al presidente Pedro Pablo Kuczynski quien dejó entrever que recibió la banda presidencial con cifras en rojo Humala además recordó sus anhelos de realizar la gran transformación la que asegura haber iniciado y que solo podrá ser finalizada con un nuevo gobierno nacionalista De acuerdo a los videos publicados por el partido el expresidente no se habría referido a su reciente inclusión a la investigación por lavado de activos por los aportes que recibió su campaña Ya saben entonces como el presidente ha dicho después de las pasiones vienen las acciones una frase sin duda profunda Arred Contreras quien también fue víctima de agresión estuvo en el set de reporte semanal y le mandó un fuerte mensaje en vivo a Ronnie García el agresor de Lady Guillén vamos a conocer que fue lo que le dijo Ha tenido la valentía de abandonar a su niña de tres años Ha tenido la valentía de anunciar a su padre a su padre por violación y no me va a denunciar a mí que estuvo seis meses en relación conmigo Por eso te está denunciando Ronnie entiéndelo ¿Por qué? Ella ha salido a denunciarte Ella está me denunciando a mí por plata le han dicho criminal sin haber matado a nadie asesino bastardo y mil calificativos yo pregunto ¿eso no es violencia? Quiero Soy un ser humano que merece el mismo respeto que cualquier persona y ser escuchado Ronnie Eres un ser humano que debería de estar en la cárcel Ronnie al igual que muchos hombres agresores Señora Maritere yo me dirijo a usted y le hice una pregunta ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Por qué no te gusta hablar con mujeres víctimas? Es que a usted no le ha conmigo que no tengo por qué hablar con usted yo no sé por qué interfiere en una entrevista con la señora ¿Te pones nervioso? ¿Nervioso? Usted no tendría por qué ponerme nervioso señora ¿Así no? Pues no parece Parece que ha aprendido mucho usted en televisión ¿No? He aprendido mucho de hombres como tú Tantas cosas feas se ven en la televisión que yo he preferido poner cable mágico para ver cultura En esas cosas feas sales tú Ronnie salen hombres como tú agrediendo a mujeres matando a mujeres Ah pero no te olvides señorita Arley que también salen personas inescrupulosas a mentir por plata no se equivoque porque usted donde está sentada y en los programas donde va también le dan su plata No, 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 no Un ratito Un ratito Acá por si acaso te quiero aclarar Ah no, en punto final no, no No, no, no Acá no se paga Punto final Yo ya quisiera tener un presupuesto para traer a gente importantísima a hablar acá No, no hay ningún presupuesto El que viene a hablar acá es por voluntad propia No, no nos hagamos los desentendidos Hay programas de televisión que pagan y pagan ¿No te he pagado acaso algún centavo por estar sentado acá? Yo no he dicho reporte semanal Ah, perfecto Aclarado el tema Yo no voy a hablar de los demás programas Quiero que quede bien claro que acá no se paga Solo para aclarar un tema El amigo Ronnie García dijo que no se le puede decir criminal porque no ha matado a nadie Creo que si revisa el código penal va a encontrar que hay varios tipos que convierten a uno en un criminal y no necesariamente tiene que haber matado a alguien Si uno roba también es un criminal por ejemplo y si le pega a una mujer también Nos vamos a otra cosa porque en medio del enlace en vivo con reporte semanal Ronnie García el agresor de Lady Guillén dijo que debería existir un ministerio del hombre muy lúcido pero mejor escúchelo usted mismo Está perfecto que exista el ministerio de la mujer y aplaudo pero debería también existir un ministerio del hombre porque también hay hombres que son maltratados o no Pero que ¿Me equivoco? Hay hombres o no maltratados Se habla mucho de mi conducta emocional psicológica y yo quiero hacer algo que nunca he hecho en televisión y me comprometo si es que tu programa me da las facilidades de tener una terapia frecuente donde constantemente evalúen mi participación las ganas que tengo de hacer las cosas bien yo me comprometo a asistir a un psicólogo Dudo que a alguien le importe mucho el proceso de evolución del señor así que mejor que lo pague con su plata en Estados Unidos ya comenzó el proceso electoral a pocas horas de celebrarse la etapa final de las elecciones presidenciales recordemos que ya se vota de a pocos los sondeos señalan que la candidata demócrata Hillary Clinton va ganando en Carolina del Norte mientras que Donald Trump hace lo mismo en el distrito de Florida Agotaron todos sus recursos en una de las campañas presidenciales más duras de Estados Unidos y hoy solo pueden esperar los resultados oficialmente el día de elecciones se celebra mañana pero en varios estados el proceso electoral ya ha comenzado y a esta hora miles de personas siguen llegando a los centros de votación para elegir a su próximo presidente los sondeos señalan que Hillary Clinton va ganando en Carolina del Norte Nevada y Iowa mientras que Donald Trump va adelante en Florida y Ohio pese a que el número de votos favorece al republicano Trump quien lleva la delantera en estados donde hay más electores Hillary cuenta con el apoyo del voto latino que podría terminar de inclinar la balanza a su favor esta noche Clinton y Trump dirigirán sus últimos mensajes con la esperanza de captar el voto de los indecisos este importante proceso electoral se va a terminar de definir mañana porque como les decía aquí se vota en los Estados Unidos allá se vota a diferencia de aquí de a pocos y recién mañana se va a saber el resultado vamos a ponernos de buen humor porque una gran sorpresa se llevaron los invitados de una boda al ver al padre bailar con la novia y es que ellos no tuvieron la típica entrada vamos a verlo esta novia y su padre quisieron darle un toque único al tradicional baile de bodas los singulares pasos de este papá se robaron el show y dejaron maravillados a los invitados con mucha actitud la pareja de baile pasa de un ritmo a otro fue la misma novia una bailarina profesional quien se encargó de la coreografía cuando regresemos la muerte se presentó en los castings de yo soy vamos a ver de que se trata cuando regresemos no se muevan Mickey Mouse cumplió 88 años y lo celebró a lo grande sobre esto hay un detalle que usted no sabe y es que el personaje más famoso de Disney había prometido a un equipo de Latina venir a festejarlo aquí al Perú y cumplió vamos a ver cómo el ratoncito más lindo del mundo cumplió 88 años y lo celebró a lo grande bailando hip hop en Roma almorzando en París frente a la Torre Eiffel aprendiendo dance en Japón capoeira en Brasil y bailando en el Sacsayhuaman en el Cusco sí tal como lo oye Mickey fecejó su cumple a ritmo de guayno peruano y es que así nos lo había prometido cuando lo entrevistamos en exclusiva en el mundo mágico de Disney hola Mickey soy Patricia de Perú hola hola tengo una idea digamos todos hola ok hola 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 cuando vaya a Perú te voy a visitar a ti tú ok gracias tal vez para celebrar tu cumple vas a cumplir 88 feliz cumpleaños enséñame cómo vas a bailar cuando vayas a Perú así este fin de semana Mickey bailó guayno en el mismísimo Sacsayhuaman y hasta se tomó una foto con una llama feliz cumpleaños número 88 Mickey te esperamos para los 89 buena pati bailando con Mickey vamos a irnos en vivo a Miraflores en donde Calú Montoya se encuentra con la señora Mundo Yulina Ceballos que ya llegó de Corea adelante así es en este momento se desarrolla en Miraflores la presentación de la nueva señora Mundo Yulina Ceballos quien es médico de profesión y es ex Miss Perú ella ganó este certamen en Corea del Sur y estamos viendo en este momento en imágenes ella está ahí realizando su presentación oficial frente a la prensa y como les comentaba estamos exactamente ubicados en el distrito de Miraflores en el Hotel Britán y donde se desarrolla esta presentación vamos a escuchar brevemente sus palabras vamos a hacer una consulta Juliana Juliana disculpa Juliana estamos en vivo para la tina por favor un saludo para toda la gente que te está viendo en este momento y que el Perú definitivamente te agradece y está muy orgulloso de ti por este nuevo logro ¿cuál micro? dale dale el que tengo está bien bueno muchísimas gracias a la tina por estar siempre presente en todos los por estar siempre presente en todos los en todos los grandes acontecimientos a nivel a nivel nacional me siento muy feliz muy muy feliz por la gran cobertura de la prensa vuelvo a comentarlo por la alegría del país con este logro muchísimas gracias a ustedes por estar presentes muchas gracias entonces estas han sido las palabras de la nueva señora mundo Juliana Ceballos quien ha ganado este certamen como les comentábamos en Corea del Sur esta es la información que tenemos para ustedes desde el distrito de Miraflores bien Calú muchas gracias por esa información nosotros vamos a darnos una pequeña pausa pero cuando regresemos vamos a contarles que cosa que en el casting de Yo Soy se presentó La Muerte vamos a ver a qué se trata cuando regresemos no se muevan bienvenidos de vuelta a 90 La Muerte se presentó en el casting de Yo Soy vamos a ver cómo es que reaccionó el jurado ante tremendo susto bienvenido buenas noches buenas noches buen hijo ay no por Cupen Cupen está ahí abajo no está si lo está buscando Yo Soy Cachuca eso ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme no se pierdan la ampliación de todas las noticias en todos los 90 y sobre todo en 90 central en la noche nos vemos mañana chau